Este sábado 12 de diciembre inició el tradicional Maratón Guadalupe Reyes, por lo que la Policía Municipal y los agentes de vialidad emprenderán un operativo para detectar a todos aquellos conductores en estado de ebriedad. El alcalde Carlos Emilio Contreras Galindo asegura que deben de tener conciencia la ciudadanía y los agentes de vialidad. Bueno, que actuemos con mucha responsabilidad, que actuemos con mucha seriedad, con precaución. Esto es mucho de los padres de familia, de las mismas instalaciones, las recomendaciones, sobre todo a menores y a la juventud, a todo en la ciudadanía, exhortarlos a que sea una Navidad, pues fiestas navideñas de acercamiento, con los seres queridos, en familia. Reitero mucho responsabilidad y seriedad para este tipo de autorizaciones, que no sea un motivo de desgracia, que no sea un motivo que lamentemos y eso pues es un exhorto que respetuosamente le hacemos a la ciudadanía para pasar unas fiestas decembrinas con el motivo que nos convoca, que es la unidad, que es la armonía, que es la paz y la tranquilidad. ¡Gracias!